hola amigos como están saludos bendiciones hoy les traigo un nuevo tema vamos a ver porque este carro no pita bueno hemos diagnosticado que es la cinta del airbag o la cinta de pite como lo conozcan a simple vista bueno vamos a enseñarles como cambiar la cinta 2014 2014 sacar las tapas que tienen los costados quitamos los pernos de aquí para poder quitar la tapa del volante lo dejamos tiene dos costados este vídeo no lo queremos hacer muy largo y ahí sale la tapa y procedemos a desconectar su soccer con la ayuda de un desarmador plano alza el seguro y suelta aquí con una llave de ruedas lo desmontan el perro y jalan el volante en unos carros es duro en otros suave pero en este no está tan duro entonces sacamos pero no se olviden de desconectar el soccer y jalamos el volante y ahí ya ha salido nuestro volante entonces ahora procedemos al desmonte de la tapa de él donde va el aire la cinta donde va el aire la cinta hacemos todo con cuidado con precaución y aquí nos vamos a encontrar con los soccer que van hacia abajo aquí desconectamos no es tan complicado esta parte de aquí y aquí tenemos el soccer del aire la empujamos también con ayuda de un desarmador y sale en algunos carros sólo viene a presión en este solo le vamos a quitar los cuatro tornillos que tiene al costado y vamos a colocar los nuevos ahí procedemos a retirar la cinta y ya ha salido es sumamente fácil no es cosa del otro mundo ponemos en la posición que sale esta es la vieja y esta es la nueva ponemos en la misma posición y procedemos en pernos lleva cuatro pernos en este modelo de carro es un sale 2014 hay el otro que es diferente es 2016 ese modelo es diferente pero casi todos vehículos se basan de la misma manera como han visto ya mis videos siempre les explico algo general no podemos estar haciendo en cada vehículo no es para este estilo sino como les digo todo vehículo tienen el mismo el mismo mecanismo funcionamiento como lo quieran conocer y lo presionamos para poder poner el volante ya está amigos y vamos a conectar los soques los dos van hacia arriba y los dos hacia abajo entonces este no es necesario ya ahí lo conectamos estos son sólo soques de conexión no son del otro no son de que se puedan perder ni nada estos van una sola si tengan mucho cuidado en romper sus patas ya hizo clic lo metemos para adentro y va hacia adentro escondido y nos quedaría poner la tapa y en su volante la tapa de encima hacemos el video como les digo vuelvo y les repito el video corto aquí no estamos dándonos vueltas explicando haciéndoles pasar tiempo y ahí ya nos queda armado esto colocamos el tornillo que va en la parte interior y ya podemos poner su volante el volante también para que nos quede recto deben poner sus llantas rectas oh me olvido de tenemos que quitarle el seguro esta es la traba ya vayan unos sirveses para que no se mueva la cinta la posición y no se pueda romper esa la quitan ya al último pero y ya entonces ahora lo que yo voy a hacer es vamos a a poner las llantas están rectas vamos a revisarlo revisemos que las llantas del vehículo estén rectas y procedemos a ponerlo en la misma posición ahí está el volante en la misma posición y conectamos los socker este antes de eso no se olviden de centrarlo bien y vamos por la tuerca ya no se olviden de presionar de poner la tuerca y apretar el volante esto si deben hacerlo con ayuda de dos o que les ayuden a sostener para que que quede el volante fijo voy a pedir la ayuda al camarógrafo ya me he tenido con suya mano y y la apretamos lo que le de la mano lo más fuerte y eso sería entonces como les comentaba no vale el pito de este y ahí ya conectamos la conexión y ya está funcionando ahora lo que quedaría es conectar el socker del airbag y y eso sería todos amigos bueno colocamos esto en posición y por último quedaría los tornillos que van al costado pero ya no alarguemos más el video y suscríbanse a mi canal si te gustan mis trabajos y nos vemos en la próxima saludos gracias gracias